Han pasado varios días desde que el presidente colombiano Gustavo Petro tuvo el cinismo de entrometerse y arremeter contra el trabajo realizado por el presidente Nayibukele. Para muchos, las palabras de este mequetrefe cayeron como baldazos de agua fría, ya que no podían creer que aún viendo los logros alcanzados por los planes implementados para combatir a los terroristas, pudiera saltar alguien queriendo opacar a nivel internacional el trabajo de un presidente valiente y decidido a terminar con la violencia en su país. Sobre todo, cuando esas palabras vienen de alguien que no cuenta con la moral indicada, está mal evaluado por su gente, tiene pasado guerrillero y ha creado un gran vínculo con el narcotráfico y que en lugar de estar pendiente de resolver los problemas de su país, anda viendo cómo gana.